Mi nombre es Santiago Álvarez, tengo 33 años. Mi nombre es Carlos Álvarez, tengo 28 años y soy ingeniero agropecuario. Nuestra empresa se llama AVIVE Natural Foods o AgroBanFoods. Nosotros trabajamos con las comunidades de aquí aledañas de la comunidad, generamos empleo y actualmente somos 7 personas que estamos trabajando en las unidades productivas de la empresa. Nuestro proyecto se dio por la necesidad de generar alternativas agrícolas a lo que hoy en día se ve, como lo son el plátano, el banano, el cacao, la yuca. Quisimos decidir investigar con especies y con biodiversidad propias de la región amazónica. Y en este momento estamos incursionando con el cultivo del Sacha Inchi y sus diferentes derivados. Es importante también conocer nuestro potencial de nuestra biodiversidad, que no solamente Sacha Inchi y muchas otras más, que a nivel mundial es un plus que tenemos y debemos de prestarle importancia a nuestra biodiversidad porque son muchos los beneficios, teniendo en cuenta que la próxima revolución podría ser temas de salud, belleza y bienestar. Así allá estamos apuntando. Santiago y yo y nuestra organización están muy agradecidas en Propaz por su acompañamiento, por su asesoría y porque nos insta y nos motiva a romper todos los paradigmas de que lo que es el trabajo de campo es muy mal valorado. La idea es que nosotros aprendimos a darnos nuestro valor, a generar esa necesidad de que las personas miren con buenos ojos lo que son sistemas productivos integrales. Así que estamos muy contentos y estamos muy a la expectativa de todo el acompañamiento y todo lo que Propaz nos está ofreciendo para fortalecer, para generar ese gran valor que nosotros necesitamos. Y pues la verdad es un programa que está al servicio de toda la comunidad, principalmente al servicio de los que queremos emprender ese tipo de actividades. Algo muy importante es que muchas veces no es apoyo económico, cuando nosotros le mostramos nuestro proyecto a Impropaz, realmente se vieron muy motivados y son cosas que nos motivaron más a nosotros en seguir. Es un apoyo emocional, un apoyo donde te están diciendo que no, hágale que van bien. Eso también inspira y ayuda mucho.